Los familiares de la joven de 23 años que responde a nombre de Selena Caballero llegaron hasta el Instituto Forense donde ellos esperan ya recuperar el cuerpo para darle la santa sepultura. Tenemos información de que este sujeto que le había agredido y le habría quitado la vida la madrugada de esta jornada ya habría tenido antecedentes de agresión contra la joven. Más o menos son dos años desde la acción donde ella era constantemente golpeada es el informe que nos da a los familiares quienes piden justicia ahora por la muerte de Selena Caballero.